Bueno, nosotros preocupados por las noticias que van llegando desde Venezuela, sabemos que hubieron marchas y que hubo un fuerte repudio, cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Bueno, claro, menos mal que están preocupados. Venezuela está en una situación muy difícil ahorita en los medios de comunicación. El viernes de la noche, el ministro de Obras Públicas, por hora en directo del presidente, ordenó el cierre de 34 emisoras de radio, emisoras que todas tienen 30, 40 años, 50 años o más en el aire, alegando una serie de cosas que son inconcebibles, de que la documentación no estaba en regla. Y mucha de esa documentación no está en regla es por culpa del Estado, que tiene 7 años, tiene a todos los medios de comunicación en un limbo legal, esperando que se habiliten y se adecúen los documentos de las emisoras, tanto de radio como de televisión, a la nueva ley de telecomunicaciones. Y utilizando ese ardil, han creado esta decisión que creo que es un terror judicial y una manera de acabar con la libertad de expresión. Y es simplemente el gobierno nacional tratando de esconder las realidades que están ocurriendo en Venezuela, que después de 10 años, 950 mil millones de dólares, aquí no se ha logrado mejorar la calidad de vida de nadie, no se han reducido los niveles de pobreza. Y más bien la indefensión de la gente, el nivel de inseguridad, la cantidad de muertos que hay toda la semana, va creciendo. La cantidad de obreros que están hoy en día desempleados por las empresas despropiadas, la cantidad del obrero petrolero que está acostumbrado a tener unos contratos de trabajo muy estables, hoy en día ni siquiera le discuten los contratos colectivos porque no son miembros del partido del gobierno. Guillermo... Claro, que ahí es un gran... Dígame. Le hago una consulta. En muchos casos se habla de lo terrible que es la autocensura, es decir, cuando uno se limita, quizás por miedo, a hablar en contra del gobierno. ¿Cree que esto puede llegar a pasar en Venezuela, más allá de la censura directa de Hugo Chávez, que haya temor y autocensura? Bueno, ahorita hay una amenaza con una ley que está proponiendo la Fiscal General de la República, que... Muy vinculado Hugo Chávez, ¿no? Que están llamando de ley de control de los medios, que nosotros creemos que es una ley terror, puesto que podría llevar presos al entrevistado, el entrevistador y los dueños de los medios si ocurre algo que ellos consideren que es desestabilizador o que va en contra del Estado. Y simplemente la interpretación del funcionario. Lo que quizás al funcionario aquí no se les olvide es que la Constitución venezolana, que es promovida por el propio presidente Chávez, en su artículo 25 establece que los funcionarios públicos no pueden hacer nada que vaya en contra de la Constitución, y si no son responsables administrativos y penalmente por todas aquellas leyes o decretos que saquen. Y algún día la ley los alcanzará, pues. Más allá de las elecciones que hay en Venezuela, con lo cual uno, digamos, puede decir, es una democracia, ¿qué le falta algo hoy a Venezuela para decir que está habiendo una dictadura en manos de Hugo Chávez? No, aquí la democracia se acabó hace mucho tiempo, es verdad, el presidente Chávez fue electo en 1998 democráticamente. Después no ha habido ninguna elección aquí, de lo cual nos haya dejado siempre una duda. Inclusive en el 2007 hubo un referéndum en el cual el presidente quiso cambiar la Constitución, fue tan abrumadora la votación en contra de eso, que tuvieron que aceptar de que habían perdido el referéndum. Y a pesar de eso, en una Asamblea Nacional que es totalmente controlada por el Ejecutivo, apoyada por un Tribunal Supremo de Justicia, también apoyada por el Ejecutivo y un Fiscal General de la República, puesto ahí por el presidente, están simplemente sacando leyes en contra de la Constitución y burlándose de ese referéndum y sacando leyes que... O sea, aquí hay una dictadura institucional en el hecho de que lo que el presidente quiere de la Asamblea, la Asamblea corre a aprobárselo, el Tribunal Supremo de Justicia se lo apoya y aquí no hemos logrado progresar en nada en Venezuela en estos 10 años y Venezuela perdió la oportunidad de los mayores ingresos que en la historia se podía haber imaginado que tuviera Venezuela. Muy bien. Y no hemos logrado ni mejorar ni la calidad de vida, ni reducir los niveles de pobreza ni nada aquí en Venezuela. Guillermo Zuluaga, muchas veces hemos hablado con usted, por lo general son malas noticias relacionadas a la censura y al chavismo, esperemos que en el próximo contacto no tenga que ser así. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la llamada y el interés. Como no. Hasta luego. Hasta luego.